Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol pienso en ese amor eterno que cuidando a todos va me inspira cada día para amarlo más y más Él es mi vida Él es mi luz mi gran amigua mi buen Jesús nada marchitará ni cambiará mi amor por Él mi Dios y mi Señor es todo para mí Él conoce Él escucha y me dice qué hacer Él contarte mis momentos sabe cómo sí por qué Él me guía a cada paso me da siempre lo mejor y aunque a veces no comprendo me consuela con su amor Él es mi vida Él es mi luz Él es mi luz mi Dios y mi Señor es todo para mí Él es mi luz Él es mi luz Él es mi luz Él es mi luz